Mila Siménez ha sido la protagonista indiscutible de Socialite el pasado lunes 14 de diciembre. La colaboradora de Salva Me acudió al programa presentado por María Patiño para manifestarse sobre su lucha contra el cáncer de pulmón y el importante apoyo que está recibiendo por parte de su hija, Alba Santana. Además, ha tenido la oportunidad de poner los puntos sobre las íes al tema por excelencia de los últimos meses, el brutal enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera que tuvo su origen en una demoledora entrevista en exclusiva para lecturas. El DJ ha querido mandarle un emotivo mensaje con el que Mila no ha podido contener las lágrimas. Unas palabras que le han dado las fuerzas suficientes para sentenciar, de una vez por todas, a la tonadillera. Creo que en el fondo eres una perdedora, una gran perdedora porque lo has tenido absolutamente todo y lo tienes encerrado, debajo del colchón, en una cuadra encantora. No sé, ha comenzado explicando Mila Siménez sin cortarse ni un pelo. Paquirri murió hace treinta y tantos años, ahí están tus nietas que son muy pequeñas todavía pero te las vas a perder también. Cada vez que la vida te da un arañazo te encierras en tu mundo, cantora no es tu casa, es tu tumba y tú lo sabes, ha continuado Mila Siménez con una frase apoteósica. Además, no ha querido terminar su intervención en el programa de Mediaset sin mencionar la actitud que Isabel Pantoja está mostrando con Kiko. La bloguera de lectura se ha declarado, oficialmente, protectora de Kiko y no entiende cómo la cantante está dispuesta a perderle, Isabel, yo no me lo perdería. Perderte a Kiko es como escupir al cielo. Incluso, se ha preguntado una y otra vez el motivo por el que aleja a todos sus seres queridos de su lado, no sé cómo puedes echar de tu vida a todo el mundo que te ha querido alguna vez. Les has escupido a todos. Luego te subirás a un escenario y la gente te empezará a aplaudir, a llorar, ha seguido perpleja ante la pasividad de Pantoja. Y para rematar le ha enviado sus mejores deseos al hijo pequeño de Pakiri, Kiko. Ojalá las cosas le salgan bien porque tiene muchas a su favor. ¡Suscríbete al canal!